Amigos, permítanme que me recueste sobre mi silla. Bueno, aquí estamos. Hoy creo que es día 3 de octubre de 2020. Lo primero que se me viene a la cabeza es que os estaréis preguntando qué es este vídeo. ¡Me cago en la leche! Un momento, que se ve ahí abajo las anotaciones, ya está. Os estaréis preguntando qué es este vídeo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hay una cosa en los seres humanos, no sé cómo se llama, pero es una de estas definiciones, una palabra científica que define un aspecto de los seres humanos. Y la palabra no me acuerdo cuál era, pero básicamente... Decía... Hago así como que... Guau, tío, qué difícil es pensar. Es que estoy pensando en muchas cosas a la vez. O sea, pensar es fácil, para mí al menos. Pero lo difícil es hablar, ¿no? Mientras piensas. O sea, porque al pensar, puedes pensar en varias cosas a la vez, pero cuando hablas solo puedes hablar de una cosa. Solo puedes tener como una línea, ¿no? De conversación. Aunque esto no sea una conversación, pero creo que entendéis lo que digo. Como una línea de pensamiento recta. O sea, que no es como cuando piensas, que es como ramificado, ¿no? Que puedes pensar varias cosas a la vez. Sino que, claro, al hablar solo puedes ir... Solo puedes hablar de una cosa a la vez, efectivamente. Bueno, la cosa... La palabra definía algo así... Una cosa del ser humano que venía a ser... Que los seres humanos tendemos a buscar una sola explicación sobre las cosas. O a las cosas, no sé cómo decirlo correctamente. Pero, por poner un ejemplo, decía... Si hay algún problema, pues el ser humano como que tiende a decir... Bueno, esto es así porque esto. Porque así, o porque lo otro, o porque tal. Cuando en realidad, normalmente, hay varias razones... O existen varias razones... Que desembocan, o varias... Más que razones, varias... Situaciones, ¿no? O varias... Sí, algo así. Cosas. Al final la palabra cosa es la más... La... La que más sirve para todo. Pues eso, varias cosas que han desembocado en lo que ha pasado. Por ejemplo, si hay un accidente, ¿no? Se me ocurre. ¿Por qué ha habido ese accidente? Entonces, pues... La teoría esta mantiene que los seres humanos se dirían... Ah, pues porque el conductor iba borracho. Y ya está. Cuando en realidad, pues... Pueden ser... Muchas más. Hay cosas que solo tienen una explicación. Pero... Por ejemplo, pongamos que en este ejemplo... Pues alguien cruzó sin mirar... Si venían coches, ¿no? O cruzó en rojo. Y encima otra persona... Pues la había distraído. Diciéndole hola, no sé qué, tal. Y encima iba hablando por teléfono. El conductor. Y el que paseaba iba con cascos. Yo qué sé. Básicamente daba a entender eso. Que normalmente suele haber... Más de una explicación... Sobre el porqué de las cosas. O para qué, o lo que sea. Entonces... Pues en este caso es un poco así, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es la razón de este vídeo? Entonces, mira. Es bueno que esté cinco minutos ya. Bueno, primero de todo que no sé si quiera... Si este vídeo verá la luz. Si será en mi canal principal, ¿no? Que suele usar. Si será en otro que me cree. Si será en YouTube. Si será en... No sé. Otra plataforma. Se acaba de repetir la música, creo. Es un loop de cinco minutos. Espero que no. Porque puede ser muy estresante. Estaba diciendo... Ah, sí. Que no sé esto por dónde saldrá. Quizás se lo pase a alguien. O alguien lo descubra. Un día en mi disco duro. Estoy buscando ahí. Anda, un vídeo. Y luego a esa persona lo publique. Yo qué sé. Quién sabe, ¿no? Esto es un poco como hablar al futuro. Quizá simplemente se quede... Hay varias... Hay muchas... Hay... No muchas, pero hay... Un gran número de... Perdón. De posibilidades. De que se quede simplemente... Olvidado. En mi disco duro. Y que pues algún día se rompa. O... O lo borre o tal... Y muera. Ya, ¿no? Estas palabras... Que no lleguen... Que se pierdan en el tiempo, ¿no? En la existencia. Pero bueno. Quizá pase eso o quizá no. Nunca se sabe. Entonces el porqué de este vídeo. En un principio iba a crearme una nueva cuenta de YouTube para... Bueno, he probado a hacerme... Pero hay que poner el correo y... Me da pereza porque... Tengo que poner otro, claro. Diferente al que tengo. Bueno, el que tengo en YouTube. Creo que no es el que uso ahora. El principal. ¡Ja! Bueno, que es un coñazo. Porque hay que dar a verificar y no sé qué. Y seguro que hay que hacer muchas cosas. Y es un coñazo y me aburre. Y no, no quiero hacerlo. No es que me aburra. Es que no quiero hacerlo. No, no quiero hacerlo. Entonces, lo que sucede. ¿Por qué este vídeo? Bueno. De un tiempo a esta parte. En realidad... Sí. Ha sido de un tiempo a esta parte. Porque antes creo que no sentía esta necesidad. Hace años, digo. Pues de un tiempo a esta parte. Como un año o así. O quizá menos. No, un año. Sí, pongamos un año. Por poner un número. He empezado como a sentir una necesidad de... De expresarme. Cuando nunca ha sido así. Nunca he tenido esta necesidad. No sé por qué. Bueno, si... Si me pongo a trabajar en ello seguramente saque algún porqué, ¿no? La situación actual donde apenas hablo con la gente. Bueno, con nadie quiero decir. Pues seguro que es una gran influencia que ha llevado esa decisión o ese sentimiento. O sea, necesidad. Entonces hace un tiempo empecé... Entonces hace un tiempo empecé... Empecé... Tengo aquí como unas... Creo que no es ni madro, efectivamente. Son las 12 menos 10. Pues empecé... Empecé... Ah, sí. Cogí un... Bueno, me regalaron un taco... De estos de páginas. De hojas en blanco. De esto como cuando vas a comprar a la impresora. O sea, hojas para la impresora. Folios. Y vas a la tienda. Y dices... Deme un... Coso de folios. Un taco. No sé cómo se llama. Pues me regalaron eso. Que son... Yo qué sé. 400 folios. O no sé cuántos son. A ver. A ver si... Porque lo tengo aquí. Eh, no lo veo. Muchos folios. En blanco. Bueno, y eso... Eso empezó... Es verdad. Eso empezó porque... Por el rol. Porque yo quería escribir... Si estaba... Metido en que iba a ser... Máster. ¿No? De una... Director de juego. Para quien no sepa... Inglés. Y... Ay, qué coñazo esta canción. Tío. Me voy a dormir. Y entiendo con las imágenes. Es que he buscado... He buscado... Fotos... En inglés. Imágenes. Para... Podcast. Bueno. Imágenes y sonidos. Para podcast. En plan. Para poner de fondo y hablar encima. Pero no ha salido nada. Salían tutoriales. O podcast. Y entonces lo he buscado. Imágenes. Imágenes. Tu podcast. Y tampoco nada. Y luego he borrado el podcast. Y ha salido imágenes tú. Y las sugerencias han salido. Sleep. Y yo. Pues vale. Pues mira. Pues seguro que esos son vídeos largos. Con imágenes bonitas. Y ya está. Pero yo no quería esto. Yo quería pues... No sé. Música... Normal. Tampoco de esta tal. Pero así como... De fondo. Y... Y pues imágenes. Porque salga un loro. O un delfín. O un árbol. O una casa. Un balón. Un camión. Un átomo. No sé. Cosas. Me da igual. Imágenes bonitas. No tienen por qué ser de animales. Joder tío. Puto vídeo. Entonces. Pero no lo he encontrado. Bueno. Tampoco lo buscamos. Esto es eso. He dicho. Para dormir. Y digo. Pues ahora. Pues esto. Y he dicho. Bah. Tampoco me va a hacer dormir. No me va a entrar el sueño. Porque yo. Soy muy poderoso. ¿No? He pensado inconscientemente. Pues toma. Caso. Estaba escribiendo yo. ¿No? ¿Cuánto llevamos? 12 minutos. Estaba escribiendo yo. Sobre. La partida de rol. ¿No? Efectivamente. Yo quería escribir sobre eso. Y no tenía donde escribir. Y entonces estaba yo en casa de. De otra persona. Que fue la que me regaló. Esto. Y me dijo. Toma. Para que escriba. Y de hecho. Las primeras páginas. Bueno. Que ya no sé dónde están. Porque ya las quité. Pero era así. De escribir. Bueno. Las primeras. No sé. Las que hubiese. Porque. Quizá. No había dos. O tres. O cinco. No me acuerdo. Probablemente cinco no habría. Habría pocas. Porque la campaña. No duró apenas. Bueno. Pues es otra historia. El caso. Que empecé a escribir ahí. La campaña. Tiki 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 tiki. Y la campaña. Pues fastidio. Y ya no hubo. Ya no hubo rol. Ni una. Y no sé. Si es que eso. Despertó algo. Dentro de mí. No sé. Como lo que he dicho antes. No. De varias razones. Que llevarían a. A un desencadenamiento. No sé. No se diga. Pues eso. Pues eso. Quizá también influya un poco. Pero el caso. Es que me puse ahí a escribir. Como si fuera. No un diario. Al menos al principio. No quería que fuese. Como un diario. Pero luego sí que. Como que se ha convertido. Un poco en un diario. Un cuaderno de bitácora. O más que un diario. No sé. No sé qué diferencia hay. Pero el caso es que escribía ahí. ¿No? Escribía cosas. De sentimientos. O no. O de chorradas. Al principio eran chorradas. Que eran muy graciosas. Dibujos. Así en plan. Graciosos. Otros no tan graciosos. El caso es que. Pero luego empecé a escribir cosas. Y luego empecé a escribir cosas. De. Oh. Me siento triste. Oh. No sé qué. Y digo. Y me ponía triste. Porque pensaba. Escribía cosas tristes. Y me ponía triste. Y entonces digo. Pues esto no. Esto no mola. A mí esto no me gusta. Porque yo pongo. Uf. Hoy me siento muy triste. Porque ha pasado esto. 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 Y a medida que lo va escribiendo. Lo voy a ir recordando. Y me vuelve a poner triste. Entonces. No tiene gracia eso. Tío. Así que como que. Lo abandoné. Un poco. Bueno. De hecho. Lo he abandonado un poco. Eso fue. De las últimas. Puse. Bueno. Pero no quiero empezar a hablar de mí. Porque no quiero escribir. Sobre cosas malas. En fin. Pues eso. He dejado. Como así. De escribir. Hace unos días. Bueno. Escribí un poco. Pero como que. Lo he apartado. Otra vez. Otra vez. Bueno. Antes fue en el 7. Ahora en el 15. Bueno. Esos que lo estoy sintiendo. Estoy detectando el loop. Cada vez con menos frecuencia. Y eso es bueno. Porque si no. Me enfadaría. O me molestaría. Vaya. El caso. Que fui dejándolo. ¿No? Lo he dejado. No sé por dónde iba. Me he perdido. Buah. Me he perdido mucho. Sé que estaba hablando. De que ya dejé de escribir. Pero no sé lo que iba a decir. Pero bueno. Bueno. Pues me lo invento. No me lo invento. Digo la verdad. Pero me invento otra manera de decirlo. Quiero decir. El caso es eso. Que dejé de escribir. Que he dejado de escribir. Pero como que. Sigo sintiendo. ¿No? Que quiero seguir. No sé cómo decir. Expresándome. ¿No? Hablar. Hablar. Expresarme. Sí. Expresarme. Supongo. No sé qué palabra sería la adecuada aquí. Porque tampoco entiendo muy bien. Esta sensación. Que para mí es nueva. Y. Y otra cosa. Era que escribir es un coñazo. Porque. Tarda mucho. Escribir en un ordenador. Pues menos. Pero en un ordenador no mola. Porque no es tu letra. Porque ahí no puedes. O no puedes hacer un dibujito. O no puedes hacer. Cambiar. Poner una letra más grande. Otra más pequeña. Otra tal. No puedes hacerlo. Y tarda mucho. Bueno. Eso. No sé. Ya de qué estoy hablando. Pero del caso. Que es un coñazo. No es un coñazo. Está bien. Pero. Te toma bastante tiempo. Y encima. Hay que estar con la luz. Y tienes que estar erguido. Pues hecho. Entonces. Pues ahora. Estaba pensando. ¿No? Que. Hay como una historia así. De un canal de Discord. Que me metí yo. Y escribía ahí mucho. Y me comunicaba con gente. Y hablábamos tal. No sé. Pero. La lié. Pues básicamente. La lié. Y me fui. Y luego quise volver a entrar. Pero no podía. Porque no tenía el link. Para entrar. Pues si no sabes lo que es Discord. Pues no sé qué decirte. En el caso que no tenía el link. Y espero que esto se esté oyendo bien. Lo tengo así separado al micro. Porque ponía que. Cuando se estaba más metido. Pues no. Como que era demasiado. Voy a comprobar. Mira. Voy a comprobar. Que eso va a ser lo mejor. Que esté grabando. Pues mira tío. Como no esté grabando. De tener grabación. ¿Ves? ¿Ves que llega ahí abajo el micrófono a rojo? Eso es malo. Oye. Debería. Debería estar así. ¿No? El micrófono. Debería estar pues. Sobre estos. Estos niveles. Pero claro. Yo hablo así. Y lleva rojo. ¡Hala! Rojo. Y luego yo lo oigo. Y no es tan alto. ¿No? ¿O qué? No sé. Claro. Si yo hablo así. De bajito. Pues entonces los niveles serían. Pero por ejemplo. Mira. El este de YouTube. Está súper bajito. Que yo apenas lo oigo. Y ponía que ahí está a la mitad. Y mira. Mira cómo está. Aquí el este de YouTube. Mira. Mira. Mira cómo debajito está. Pone aquí. En este. Así que yo qué sé. Tío. Pues sigue así. Espero que se me ha hecho unos test. Espero que se me oiga bien. Espero tener hueco. ¿Por qué se queda el ratón? Espero tener hueco ahí. También en el disco duro. Total. Que estaba en un este de Discord. Y ahora he vuelto. ¿No? Y quiero. Pues hablar con ellos. ¿No? En plan comunicarme así. Hablar de lo que sea. Da igual. Buah. Buah. Perdón. Buah. Perdón. Pero. Como pasó esa cosa. En el pasado. Pues me da así. Esta imagen ya la hemos visto. Pues me da así. O la he visto. No sé. Es la moda esa. De hablar en plural. Primera persona en el plural. Pero bueno. Da igual. Entonces me da así como cosita. Hablar otra vez con esa gente. Al menos. No. Ni al menos ni nada. Me da. Me da cosa. Me da vergüenza. Una cosa de hablar. Porque como pasó eso. Pues bueno. Pues que sé. Tío. Que no. Total. Y digo. ¿Y yo qué quiero? Porque yo quiero comer. Y estaba pensando así. Buah. Pues si tuviera así. Ojalá. Porque. Después. Luego leí. Los mensajes que pusieron. Cuando yo me marché. Y eran como. Buah. Tío. Pues yo siento pena por él. Porque parecía una persona muy solitaria. O no sé qué. Y decía tal. Como que se. Preocupaban. Por mí. No es la palabra. Preocupaban. No. Como que. Como que me entendían. ¿No? Como que. No sé cómo expresarlo. Pero como que me sentía. Entendido. Quizás. Quizás. No estoy muy seguro de que se sea. La sensación. O el sentimiento. Pero creo que es algo así. Y la cosa. Pues eso. Que estaba pensando. Guau. Si ahora les pudiera. No sé. Como. Podía expresarme. De alguna manera. Y pensaba así. Como si yo hablando en inglés. Guau. Pues es que mira. Yo tal. Y soy así. Y así. Y eso. Y así. Pensando. Pensando. Pues he dicho. Algo que siempre he pensado. ¿No? Muchas veces. Pues. En el canal. Hablar. Para que alguien me escuche. Y eso. O sea. No para que él me escuche. Pero. En el canal. Que tengo aquí. Olvidado. Que el último vídeo. Se hace todo. Ya hace mucho tiempo. Y el único. Y el último vídeo decente. O en plan. Un vídeo. Para que no sea así. De estos shitposting. Pues. Hace ya. Mucho más. Y entonces. Siempre he pensado eso. Y pues. Pues me he dicho. Pues. Pues eso. Me he dicho. Pues voy a hacerme el canal. Los que. Era un coñazo. Total. Y como lo haría. Y ha abierto el cantaxia. Y he visto que tengo que pagarlo. Y he dicho. Nope. Y así que. Que otro método tendría. Y he dicho. Ah. El OBS. El OBS puede hacer vídeos. No hace falta que lo edite. Ah. Es verdad. Lo puedo lanzar ahí a YouTube. Y ya está. Oh. Es cierto. Y. Y he pensado. Oh. Pues sí. Tienes razón. Y le he dado ahí. Ah. A ver. Y me grababa primero en 60 frames. Y digo. Yo. No quiero 60 frames. Ni 1080. Tampoco. Porque esto es hablar. Esto no es ver. Esto es hablar. Y entonces. Pues. Pues eso no. Pues. Lo he puesto. Lo he mirado ahí. A ver cómo lo hago. No sé qué tal. Lo he puesto. Y lo he encendido. Y pues aquí estamos. Tata. Creo que eso es todo. 22 minutos. No está. No está tan mal. 22 minutos. Entonces. Hijo de puta. Tío. Lo he visto. Lo he notado. Me ha dolido. Tío. Me ha dolido. No sé si se ha oído. Pero se ha vuelto. El sonido ha vuelto. O sea. La pista de audio. Ha vuelto a empezar. Y ha sido muy muy brusco. Tío. Muy brusco. Ay. Qué fuerte. Bueno. Pues. Más o menos. Más o menos. Eso es el porqué. De este vídeo. Y luego después de un porqué. Viene otra pregunta. Si se responde un porqué. Que ya es muy difícil responder un porqué. Viene otra pregunta. Que es. ¿Para qué? Ay amigo. Esa es muy buena pregunta. También una especie de porqué. Pues. Antes he respondido el porqué. He empezado a hacerlo. O como. Como he empezado. ¿No? O porqué. Y es porqué. Quiero hacer esto. No sé. El para qué. Pues. Yo qué sé. No sé. Pues es un poco lo que he comentado. ¿No? Como una necesidad de. De comunicarme. O de expresarme. O no sé cómo decirlo. Cuando. Cuando me comunico con otras personas. Como que siento una satisfacción. No una satisfacción. Una calma. ¿No? Sería. Eso cuando me comunico con otras personas solo. Y ya cuando. Cuando me entienden. Cuando otra persona. Realmente me comprende. Al cien por cien. Eso es una gran satisfacción. Eso me produce una gran satisfacción. El ser comprendido. Pero eso ya es. Es más complicado. ¿No? De conseguir. No es que sea más. Es que es muy complicado. Es de las cosas más complicadas. Diría yo. Que hay en la vida. No la que más. Pero sí de las que más. Ser comprendido. Quizá la que más. No sé. Tendría que pensarlo. No lo sé. Pero de las que más. Seguro. Seguro que es de las cosas. O sea. Yo lo pondría. Las cosas que es más difícil. De las cosas más difíciles. Ser comprendido. Puedes hacer. Como una reflexión. Sobre eso. Sobre que. Quizá. Todos los humanos. De alguna manera. Estamos buscando. Eso. Ser comprendidos. No. No sé. Quizá no. Quizá no. Pero yo sí. A mí me gusta ser comprendido. Ser. Ser. Comprendido. Sí. Eso. Ser comprendido. Mola. Y es una sensación. Que no experimento. Muy a menudo. Por no decir. Casi nunca. Y me pregunto. ¿Otras personas? Pues yo. Es bien que no. No sé. Otras personas. No lo sé. Da igual. Como escribí antes. No quiero hablar de mí. Porque no quiero hablar de cosas malas. No. Pero en serio. No quiero hablar de cosas tristes. Que luego puede que llegue. ¿No? De una forma natural. Pero de momento. No. Entonces. Pues eso responde un poco. ¿No? A la pregunta de para qué. Pues un poco. A llenar el vacío. ¿No? Que dice la gente. Ay. Se busca llenar el vacío. Tal. No sé. No. Yo no creo que sea por llenar el vacío. Pero sí que creo. Por llenar un vacío. Es. Eso seguro. Pero no lo mismo. Un vacío. Que el vacío. Eso es muy diferente. Pero es más por. No sé. Porque. Yo creo que. La verdadera razón. O la más pur. Sí. Verdadera. No sé cómo decirlo. Es que yo ahora. Me paro a pensar. Y pienso en. En alguien. Escuchando esto. El futuro. Obviamente. Alguien. Ya sea. Alguno de mis amigos. Que me sigue aquí. En YouTube. O quizá. En el futuro. Dentro de 30 años. Que lo descubra alguien. O dentro de mil años. Bueno. No tantos. Cien. Doscientos. Vale. Doscientos años. Y pienso en eso. Y la verdad. Es que es una sensación. Satisfactoria. Es una sensación. Que me gusta. Que me calma. Quizás. Podríamos. Podría decir. Es una sensación. Agradable. El sentirse escuchado. Eso. Quizá esa sea la clave. Quizá la clave sea esa. Quizá la clave sea. Sentirse escuchado. Yo sé que. Si hablo. O si pienso. Nadie me escucha. Pero si hablo. Y lo grabo. O si lo escribo. Y lo dejo. Al final. Escribir. Es una grabación. ¿No? O grabas tus. Me entendéis. ¿No? Y si no me entendéis. Pues. Básicamente eso. Que. Hablar. Y grabarlo. Con un programa. De ordenador. O escribirlo. O tal. Pues eso hace que las. Las palabras. Los pensamientos. Las sensaciones. Los. Las inquietudes. Se queden. Guardadas. Grabadas. En el tiempo. Y permanezcan. Permanezcan en el tiempo. Existan. Y quizá eso me hace. Sentirme escuchado. Es que bonito me ha quedado. La verdad es que sí. Bueno. Pues eso. Pienso mucho. Tengo todo el tiempo del mundo para pensar. ¿Y sabéis lo que decido? No hacerlo. O pensar lo menos posible. Plan de ponerme un vídeo de YouTube. Estar en Twitter. En redes sociales. En verme una serie. En verme una serie. Ver una peli. Jugar a videojuegos. Es porque cuando tienes tanto tiempo para pensar. Al final No sé cómo o por qué Pero es un coñazo Otra vez ha empezado de nuevo Es un coñazo, tío Y no sé por qué Pero es así Hay gente que trabaja mucho Y dice, guau, quiero tener tiempo para mí solo Y tal, y no sé qué Sí, está bien, pero Tener todo el tiempo O sea, estar aquí, sentado en una habitación Pensando, tío Eso es criminal Eso es criminal Es una verdad Y no sé por qué Me gustaría saberlo Muy seguro que tiene una explicación muy sencilla Si me pongo a pensar en ello Seguro que Lo saco Una aproximación al menos Pero es que es tan aburrida la soledad Está bien Parcialmente, ¿no? Pero total Es destructora Es destructora Sí, no sé cómo decirlo Pero es increíble Pues eso Como oscila, ¿no? O destruyendo una ciudad O como Como una apisonadora Pasando Sobre un castillo de arena De arena Es igual, tío Es Destroza todo, tío Lo destruye No sé Bueno, la cosa es que es increíble Y bueno He estado hablando Pensar De... Ah, sí Que tengo mucho tiempo Pensar Pues sí Entonces he pensado Pues mira Voy a ponerme aquí a hablar Así Digo Lo subo a YouTube No sé por qué Subiría esto, tío O sea Yo hay cosas que Que quiero decir Que me muero por decir Bueno, a ver No me muero Es una forma de hablar Quizás sí No lo sé Pero es una forma de hablar Lo que quiero decir es que Hay cosas que tengo muchas ganas De decir De contar Y explicar De expresarme, ¿no? ¿Pero? ¿Por qué? Pero Que no me atrevo Y aunque sea Es que no me atrevo Ni a escribirlas Ni a escribirlas Sin que lo lea nadie Pues son cosas muy fuertes Muy duras Muy... Uff No sé Además son cosas que ya lo sé No Entonces sería Entonces Es como lo que dije antes Porque O sea No me gusta escribir Sobre cosas malas Que han pasado Porque me hace recordarlo ¿No? Y me hace Pues volverme A estar mal Entonces pues eso Hay cosas que me encantaría Contárselo a alguien O más que contárselo a alguien Luego lo digo Pero Que me encantaría escribir Y tal Pero no me atrevo Pero no me atrevo Y Que sé que me va a comprender Alguien que sé Que no me va a decir Bueno Pero O Pero O tal O es que Las personas O O simplemente Responderme ¿No? Y decirme Ay Ánimo No sé qué Que está bien Pero Pero simplemente Que me comprenda ¿No? Y aunque no dijera nada Aunque se quedase callado Pero que yo supiera Que esa persona Me comprende Eso es uno de mis Mayores deseos Dicen Dicen que El miedo Raíz O el miedo Madre O el miedo O sea Maneras así Como poéticas De decirlo Pero Como el primer miedo ¿No? El miedo Del que nacen Todos los miedos Es el miedo A la muerte Entonces Pues supongo Que Si tiras Tiras De por qué Por qué Necesito Tanto Ser comprendido Pues si vamos Por pasos Por ejemplo Lo primero Que se me viene A la cabeza Es Porque si alguien Te comprende Te sientes Menos solo ¿No? Te sientes como que Que hay alguien No sé si Si me explico Si me entendéis O si me entiendes Quizás solo Una persona Escuche esto O si me entiendo O si me entiendo Quizás Solo lo escuche yo Dentro de 10 años Y diga Vaya mierda Borrar Si es así Un saludo A mi yo De 31 años Ey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una cosa es Ser comprendido ¿Qué es ser comprendido? Lo primero que me viene A la cabeza es eso No estar solo Te sientes que hay más Que hay algo más Que hay alguien más Porque si Imagínate Imagínate que tú eres Un palo ardiendo ¿No? Y hay muchos palos Y tú estás ardiendo Y te juntan Con otros palos O sea Tú pones ese palo Alrededor de otros palos Así En plan de pie Como si fueran cerillas Pero más grandes Palos Y imagínate Que los demás palos De alrededor No se encienden Uff Eso Eso me suena a mía soledad Y ahora imagínate Que hay un palo Imagínate Que esos palos Se mueven O tal O los mueves tú O como quieras Si hay un palo Que lo juntas Y se enciende De igual manera Eso sería O eso Así Que alguien te comprenda Un buen símil O una metáfora O lo que sea Y no No quiere decir Que quemarse sea malo En este caso Quemarse simplemente Compartir Algo Compartir Una información Una carga Un miedo Una alegría Un llanto Una risa Lo que sea Entonces Puedo entender Que eso sea Una de las cosas Que más se buscan En este mundo O quizá no todo No sé Yo no estoy dentro De las De los cerebros De otras personas Aunque entiendo Que funcionan Parecido al mío Pero en temas De estos Ya tan Importantes La gente La gente Que piensa muy parecido Y gente Que piensa muy diferente O al menos Eso Percibo Quizá en el fondo Todos seamos iguales Eso se dice En la religión No en la religión Cristiana Sino en Todas las religiones De budismo O de Cristianismo Bueno Que son Las únicas Que lo he oído Pero En filosofía Tal Porque solo En el fondo O en Conocimiento Popular En el fondo Todos somos iguales Bueno No sé Sí Y no No sé Depende Pero yo Desde luego Sí que creo Que mucha gente O que Quiero Quiero creer O pienso Mejor dicho Pienso que hay Bastante gente Que le pasa Como a mí Que busca Ser Comprendido No sé cuánta Ya Si mucha Poca O regular Pero Pero Por las cosas Que veo Y analizo Y tal Bueno analizo Que Entiendo No sé Cómo decirlo Pues sí que Me da esa sensación Que hay más gente Que pueda haber más gente Que quiera ser comprendida Ahora Como para decir Que es Lo que todo Ser humano No aspira Eso ya Es que eso son ya Palabras muy grandes Muy mayores No Muy grandes Eso Entonces son conceptos Muy grandes Entonces yo No lo sé No sé si todo el mundo Aspira A ser Comprendido Hombre Yo diría que Puede que sí Pero Ves a gente Que lo único Que le importa Es el dinero El dinero El dinero Por ejemplo Por ejemplo Por poner un ejemplo O Yo qué sé No sé Quizá este ejemplo No sea el mejor Pero No sé Luego ves gente Muy rara Muy Muy diferente Yo al menos Vio gente Que es muy 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 diferente A mí Pero no creo Que Que sea mucha gente La que no busque Ser comprendida O que le dé igual Ser comprendido O no Quizá Los haya Porque Los habrá Supongo Pero No sé Si es mucha No sé El caso Que eso es lo que yo pienso Que es ser comprendida ¿No? Como que Tú puede que haya Muchos palas a tu alrededor O bombillas ¿No? Me da igual Imagínate que hay muchas bombillas Y unas de enciende Azul Roja María Blanca No sé Y tú estás ahí Y tienes un color Pero si estás Ruedado de bombillas Sí Pero nadie brilla Con mi Mi mismo color Entonces Que si alguien me comprendiera Pues sería que Que No sé No es como verme reflejado Pero Pues Como que entendiera ¿No? Lo que yo tengo que decir No sé cómo Explicarlo Realmente Es difícil Sobre todo También Por lo que he dicho Antes Del pensamiento Y de hablar Pero también Porque pensar Puedo pensar una cosa Pero luego Expresarla Con palabras Es Es complejo No sé No sé por qué Vi un vídeo De V SAUCE VISAUS VISAUS O algo así En inglés Que decía Que quizá El que no Podamos Describir un Un color O algo así No sé Era una cosa Bueno ya sabéis Como habla Ese tío Los que los conozcan Y hay cosas Muy raras Así en plan Dice una cosa Bueno El caso Que el que no Podamos Describir los colores No es tanto Porque Por la condición Del color De ser indescriptible Sino Por El lenguaje Que hemos Creado Que no es Lo suficientemente Desarrollado Como para Describir un color O eso es lo que te dice Creo que es En un vídeo Que se llama Colores O algo así Que hay una Fresa verde Y otra Y otro color O ese vídeo No Porque creo que ese vídeo Se enfoca En Que si tú ves Lo mismo que yo veo El mismo color Bueno no sé Yo que sé tío Ya me estoy desviando Del tema La cosa es esa Se lo comprendí Entonces Entonces ¿Por qué? ¿Para qué hago esto? ¿No? Estos vídeos Bueno este vídeo Porque es el primero que hago Si hiciera más Pues tal Pues quizá eso ¿No? Para Pienso Lo que he dicho antes Así en el futuro O Que otras personas Me escuchan Y Simplemente con eso Ya Con que me escuchen Pues no sé Me escuchan y me comprenden No sé Por casos que me Que pienso O algo así Y mola Y bueno Pues ya he respondido El por qué Y el para qué Ya ha pasado A ver 44 minutos Y ahora qué Cuál es el siguiente La siguiente pregunta Ay Siguiente pregunta Necesito que haya O sea Aunque lo hubiera Quiero responderla No sé Pero de qué ¿De qué puedo hablar ahora? Podría Podría apagar ¿No? Ya O sea Parar el vídeo Y Subirlo o no subirlo O lo que sea Pero dejarlo aquí Pero No quiero Me gusta Quiero seguir hablando Me gusta Sentirme escuchado Aunque ahora mismo No me esté escuchando nadie Pero La sensación es Grata Satisfactoria Satisfactoria ¿Se dice así? Satisfactoria Sí Creo que sí Puedo hablar Por ejemplo De mi Del futuro De mi futuro Próximo Cercano Podría Pero ¿Para qué? Es que con estos vídeos Tampoco pretendo Dar pena Ni Generar ningún tipo De sentimiento Ni alegría Ni pena Ni Nada Risa Bueno Eso es lo único Que se permite ¿No? Reírse un poco Porque Reírse mola Es gracioso Es divertido Pues ya está Tampoco es que lo pretenda Si te ríes bien Pero si no Nada Pero si lloras O Ay qué pena No no Tú puedes pensar Para ti Lo tuyo Pero Pero a mí Déjame en paz Ay qué pena Me da Lo siento Lo siento Por ti Anda Y que te den No sé Es raro ¿No? Porque yo No estoy en contra De De la empatía Tío Eso sería empatía Y está bien Pero no sé Pero no sé Quiero dar pena Yo con los vídeos Con el vídeo Yo qué sé Tío O con el vídeo O con lo que escribo O con nada Tío Yo qué sé Si Y si me entiendes Que no sea por pena Que sea porque Dígas Coño Pues lo entiendo Mira Mira Voy a poner otro ejemplo De lo de las antorchas Y ser comprendido Imagínate Otro palo No Pero A ver No Pero Pero sí Por al final Tiene ser un objeto De metal Y Un mejor objeto Y tiene que vibrar Y el mejor objeto De metal Que vibre Pues es un palo Pero no hace falta Que sean palos En este caso Pueden ser Joder Pelotas ¿No? Venga Con las Triángulos Pueden ser triángulos No Triángulos No Que es como El instrumento Cuadrados Pero yo qué sé Cualquier forma Da igual Tío Da igual Lo que tú quieras Pensar Imagínate ¿No? Un objeto De metal Muchos objetos De metales Que vibran Esto Esto es buena Esta metáfora También es buena O simil ¿Qué diferencia hay Entre metáfora Y simil? No tengo ni idea Metáfora es Tu nariz Es como Un Una seta Creo que eso Es una metáfora ¿No? Y un simil Tu nariz Yo qué sé Tío Déjame en paz Lo que sea Comparación Ya está Entonces Objetos ¿No? Estamos ya Objetos de metal Que vibran Ah sí Eso Imagínate Que todos Todos los objetos De metal Vibran Así Hacen ruido No sé qué ruido Harán Los objetos De metal Juntos Que vibran Vale Pero ahora Imagínate Hay frecuencias ¿No? Eso Frecuencias Tiene que ver Con la vibración Si no me equivoco Entonces Claro Cada objeto Está vibrando De una manera Imagínate Que tú vibras De una manera Que Al menos A tu alrededor O lo que tú ves Nadie vibra Así como tú Pues Que alguien te comprenda Sería Como que Que otro objeto ¿No? Que se juntasen Esos objetos Y que total O parcialmente No sé Uy Perdón Da igual Tú vibres así Y la otra persona Uy Persona El otro objeto También vibre Como tú Eso sería Una Una idea De comprensión ¿No? Se me ocurre Que bueno Que si Están los detalles De Ah Pero no puede Alguien O vibras tú Como él O él Como tú Es un ejemplo ¿Vale? Es Es difícil La comunicación Hablar Es difícil Más Más Si no tienes Estudios O no eres De esos Como los Escritores O poetas Que dicen Admiró ese Personaje De No sé qué Y hablan así Con palabras Que son Perfectas Para describir algo En vez de decir Cosa Hacer El coso Hizo La cosa esa Y pasaron Lo que tuvo que pasar ¿Ves? Por ejemplo Eso es malo Mal Comunicación Mal Es difícil Entonces Es un ejemplo Es español Yo creo que es un buen ejemplo ¿No? Un ejemplo bonito Así que está vibrando ¿No? Que es un poco Un poco Un símil Una Perdón Una comparación ¿No? De la sociedad Un poco también O sea Lo puedes comparar Las personas Eso pasa Las personas Que vibran Más o menos De la misma manera Es decir Que tienen mismos Pensamientos Políticos O de ideología O de Lo que sea O de formas de ser Pues suelen juntarse Entre ellos ¿No? Se dice que Dios los cría Y ellos se juntan Pues sí Algo así Los de izquierda Se juntan con gente de izquierda Los de derecha Con gente de derecha Y los que piensan Uh Que la vida es Yo qué sé Que la vida es para ganar dinero Y tal Pues se juntan con esa gente Es que Pero no estoy aquí Descubriendo Descubriendo América Eso así Punto Ya está No hay que darle más vueltas Entonces Lo que sí estoy descubriendo No América Pero sí estoy Yo qué sé Descubriendo Tampoco nada Voy a decir algo gracioso Pero no quiero decir algo gracioso Luego no tiene gracia Y digo Uff Me da vergüenza El caso Que el simile está bien Tío Lo de eso Unos objetos así En plan Diferentes frecuencias Imagínate Y que Alguien Tenga tu misma frecuencia Eso mola Eso está bien Eso es un Es bonito ejemplo A mí me gusta Ya me he enfadado Tío ¿Cómo me puedo enfadar? Yo solo Tío Si estoy solo Tío ¿Cómo me puedo enfadar? A ver Esto va bien Hola, hola Probando Sí, va bien Pero va bien Sí, va bien El caso es ese ¿Cuál es el caso? Ah, sí Que me he enfadado yo solo Es gracioso Me llevo meando un buen rato ¿Qué ves? 53 Me llevo meando mucho tiempo Y si voy a Mira Reseteo Y si voy a hacer pipí Y luego vuelvo Y así me despejo La mente y la vejiga Yo creo que es buena idea ¡Ay! O sea Ahora vuelvo Os dejo aquí Os Siempre Esa forma De hablar en plural Os Nos Vamos a hacer esto O vamos a pensar No sé El caso que me voy Ahora vengo Venga No sé No sé No sé Cff No sé No sé No sé No sé No sé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé por qué digo no, es como una coletilla, no sé. O porque no estoy seguro de las palabras que digo. Pues pienso una cosa, digo otra y luego digo, bueno, algo así, no sé. El caso que había pensado, es que no es pensado, porque es como... Se me ha cruzado como por la cabeza. No sé, no sé, el caso que había pensado, no, es llamar, no, titular este vídeo, quizás es una moletilla. Pues ahora que me doy cuenta, he vuelto a decir no, así, no sé, se lo digo mucho. Pero puede que sí, vaya, qué pena. Había pensado, no, llamar a este vídeo, no. Ponerle así como de título. Reflexiones en voz baja. O reflexiones en voz alta. Pero a ver, en voz alta, no, o sea, queda más guay reflexiones en voz baja. Pero es que, si fuera en voz baja, sería que yo, que nadie me escuchase. Y si fuera en voz alta, sería que un montón de gente me escuchase. No solo poca gente. Bueno, el caso que queda bien, ¿no? Reflexiones, reflexiones en voz baja. Otro problema es mi voz. Porque yo no me doy cuenta. Yo sé que tengo como varios tonos. Y sé que unos tonos son menos desagradables que otros. Entonces, por ejemplo, si yo me pongo a hablar así. Y hablo con un tono así, como trabajado. O pongo a hablar así. Pues el otro día pensaba. Estaba yo caminando. Y fui a comprar el pan. Y me quedé pensando sobre qué es el pan. Qué significa el pan. Y luego puedo, pues, hablar así, ¿no? Más agudo, así. Porque no me gusta esa voz. Pero es la que tengo normalmente, la que tengo cuando estoy contento o ilusionado. Se me pone así una voz de, ¡oh, hola! Y no me gusta. No me gusta esa voz. Y creo que estaba hablando sin fijarme en qué voz pongo. Así que es posible que sea que haya estado hablando con la voz que no me gusta. O la voz que es más irritable. Más desagradable, vaya. O sea, pues, está esta voz, no. A ver, que la voz está que he puesto eso de comprar el pan y no sé qué. Esa te puede gustar más, menos. O a mí me puede gustar más, menos. Pero yo es la que tengo. Ya no se puede esforzar más. Esa es así y ya está. No hay más. Entonces. Eso de la derecha parece un león. Mirando a la derecha, así. No, a su izquierda. A mi derecha y a su izquierda. Yo lo voy a enseñar. Mira. Claro, que si estás escuchando esto sobre algún audio, pues te va a joder. Pero bueno. Esa es así. Parece que está. Esto es como la melena. Y esto es un poco así como la nariz. Que baja esto los ojos. La forma, ¿no? Esto el cuerpo. Se ve así. Y esto la parte interna. Y bueno, estoy aquí. ¿Por qué huele a...? Ah, claro. Digo, ¿por qué no huele a agua? Es porque el gato me tiró la botella de agua. El cabrito. Y huele como si hubiera llovido. Como es madera el suelo este. Bueno. Que eso. Que parece un león. Que no lo parezca. Lo parece. Y esto parece una rana. Mira. Esto. Así. Una barriga. Así. El otro lado de la barriga. Una. Un brazo. Otro brazo. Y esto. Un ojo así saltó. Y otro ojo así saltó. ¡Hala! Ya está. Hecho el test de Rochard. Y esto parece... Y voy a decir que parece un pájaro. Pero no parece un pájaro. Parece algo raro. Algo así como algo raro. No sé. A ver qué más formas hay. ¿Qué parece esto? No sé. Parece algo raro. Parece esto como una aleta. Pero es demasiado perfecto. No sé. Bueno. Caso. Reflexiones. En voz baja. Por. León. Y claro. Iba a decir mi nombre. Pero. Hay gente que no conoce mi nombre. Y mi nombre es secreto. No es que sea secreto. Pero me gusta que sea secreto. Que todo el mundo lo conozca. Pero es divertido. Nunca he dicho mi nombre aquí en... Bueno. Aquí. Ya estoy asumiendo que lo voy a subir a YouTube. Pero bueno. Nunca he dicho mi nombre. Por YouTube. Si no. Ni loco. ¿De qué puedo hablar? Puedo hablar de mil cosas. Tío. De amigos. Que he perdido. O eso podría estar hablando años. Tío. Años. O no. Y si. Y si no. Los que he perdido. Si ya pongo los que. En plan. Se ha ido así. Separando. ¿No? Los caminos. Con los que. Solía tener una relación así. Muy. De jugar. Y eso. De hablar. Y ya no hablo. Pua. Que no es que nos hayamos enfadado. O hayan muerto. Ni nada. Sino que. Nos ha ido enfriando la relación. Buah. Entonces ahí sí que me puedo tirar. Hablando. Pues yo creo que puedo hablar un año entero. 365 días. Sí. Yo creo que sí. Bueno. No sé. Son muy largos. A veces los días. Un día. Algún día. Mira. 365 días. En plan. O sea. Un año. Como trabajador. En plan. Esto de. Tener vacaciones. Y librar los sábados y domingos. Aunque ya sé que hoy en día. Ningún trabajador. Libra los sábados. Pero bueno. Hay algunos que ni los domingos. Pero bueno. Si fuera así. En plan idílico. Yo creo que sí. Lo podría hacer. No hablando. 8 horas al día. Porque eso. Eso es mucho. Pero. Hablando una horita diaria. Para tener. 365 horas. Sí. Yo creo que me puedo tirar. 300. Mira. Eso parece un dragón. Yo creo que me puedo tirar. Hablando. 365 horas. Solo. Solo de amistades. Que he tenido. Sí. Perfectamente. Perfectamente. Ay. Qué pena. Se me ocurre ahora. Por ejemplo. Los más. No más cercanos. Sino las últimas. Cosas. Que tengo en el cerebro. Las personas. En twitter. Yo pregunté algo. Lo voy a decir. Tuví una discusión. Con mi padre. Y yo le dije. Es que no sé qué. Es que. Ah. Sí. No sé cómo se. Dijo algo. Como que. ¿Qué pasa? Es que ya. O sí. O por qué tal. Y yo digo. Pues porque ya no confío en ti. Ah. Has perdido. Mi confianza. Tú confi. Mi confianza. En ti. Bueno. Como se diga. Caso. Es que dije eso. Y entonces él dijo. Uy. Voy a. Qué cosa más bonita. O algo así. Bueno. Dijo. Ah no. O qué bonito. ¿No? Decir. Decirme eso. O decir eso. Muy bonito. Y. Y. Y luego pues. Dijo más cosas. Y. Y yo dije más cosas. Pero. Y. Y. En plan. Cabreo. De. De. Discutir. Pero discutir. En plan mal. No en plan. Discutir. Sino en plan. Mal. Se entiende. Bueno. El caso es eso. Que le dije eso. Es que. Que. He perdido mi confianza. Y luego yo. Pues. Mira. Eso parece un perro. No. La verdad es que no parece un perro. Y. Y luego puse por Twitter. Mira. Me ha pasado esto. Una persona. Que le he dicho. Que ha perdido mi confianza. Si. Está bien dicho así. Pues que. Me ha dicho. Hola. Que qué bonito. ¿No? Que se ha enfadado. Bueno. El Twitter. Algo así. Como que. Se ha enfadado. Porque. Porque yo le había dicho eso. Algo más. Ponía. ¿No? En el. En el. Tweet. Y luego dije. ¿Y vosotros qué pensáis? Porque a mí me parece algo muy surrealista. Pero puedo estar equivocado. Bueno. Lo puse así como pongo yo las cosas. ¿No? Así. Con muchas florituras. Y dije. Mi naturaleza. De pensar siempre. Que no sé qué. Así. No sé por qué. Diría que por gilipollas. Por ser gilipollas. Pero. No quiero decir que yo soy gilipollas. A mí eso. Que hace la gente. De decir. Ah. Que soy tonto. Soy gilipollas. Soy. No me gusta. Entonces yo no lo hago. Pero. Pero. No. Pero. Pero que. O sea. Yo me doy cuenta. Yo lo escribo así. No sé. Porque me gusta. Me hace gracia escribirlo así. O sea. No me hace gracia. Si no me gusta escribirlo así. Aunque sé que es como muy pedante. O muy. Raro. ¿No? Cuanto menos. Muy. Muy. Así. Pitimini. Muy refinado. Muy. No sé cómo decirlo. Muy pijo. ¿No? No sé. Pero. Qué más se diga. Bueno. Eso me viene. Por mi madre. ¿No? Por la familia de mi madre. Que son muy así. Mi madre. Mi abuelo. Mi abuela. Y mi. Y mi tía. Todo. Por parte de mi madre. Son. Son muy así. De florituras. De poner muchas florituras. Muy teatrales. Mi abuelo. Mi abuelo. Fue un gran. Teatrista. O sea. No de que se dedicase a eso. Pero. De manera amateur. Se le daba muy bien. Bueno. ¿Qué caso? Yo puse. Joder tío. Cómo me enrollo. El caso. Que puse eso por Twitter. ¿No? Y hubo tres personas. Que me respondieron. No sé si querrán que digan nombres. Quizá esto. Quizá ellos algún día. Sea. Muy famoso. En plan. Jesús. Cristo. O. O quizá. No tanto. Pero quizá. No. Venga. Vamos a hablar en serio. Pero quizá. Pues eso. Sea famoso. Y quizá. Si lo digo. Pues. Eso es otra cosa. Que también podría hablar. ¿No? De mi necesidad de ser famoso. Siempre. O casi siempre. En toda mi vida. He sentido una necesidad de ser famoso. Y no sé por qué. Eso es peligroso. Sí. Lo sé. Pero. A lo que íbamos. Tres personas. Que no voy a decir sus nombres. Pero esas tres personas ya saben quiénes son. Porque son las únicas que eres poniéndole a ese tuit. Pero si ya he hecho el tuit. Pues alguien puede buscar el tuit. Y mira debajo en los comentarios. Y ya ve quién es. Pero yo no lo voy a decir. O sí. No sé. Bueno. Fueron tres personas. Y. Y. Y fue. Y fue poner ese tuit. Y al día siguiente. No. Al otro. Al siguiente del siguiente. Creo. Creo. No estoy seguro. Pero creo que sí. Pues me fui a eso de. De. La vendimia. A trabajar en el campo. Y ahí estaba sin internet. Bueno. Tenía internet. Pero en el móvil. Ese patata. Que. Como si no lo tuviera. Pues ahí. Estaba en plan. Con virus. Está. Está todavía. Que tengo que. Tengo que. Hacer es el reseteo. Ese de fábrica. O formateo. Que me da. Casi me da un eructo. Con. Con bostezo. El caso. El caso. Que. Que eso. Que me respondieron tres personas. Y luego me fui a trabajar al campo. Y no tenía internet. Así que. Pues ahora he vuelto. He vuelto. Hace un par de días. O así. Y he usado Twitter. Pero a esas personas. No las he contestado todavía. Vi lo que me pusieron. Antes de irme. Pero no tenía así. No sabía que decir. Porque yo. Cuando hablo con alguien. O así. Sobre todo. De cosas importantes. Necesito como bastante tiempo. Como un día o dos. ¿No? Para. Para responder. Yo que sé. Soy así. ¿Vale? Entonces. Entonces. Esos. Pues tengo que responderles. No sé. A cuento de que venía esto. Creo que venía a cuento de amigos. ¿No? Y de. Algo así. Y hablar de eso. No sé. Que tengo que responderles. Y todavía no las he respondido. Y claro. Ha pasado ya una semana. O más de una semana. Sí. Más de una semana. Pues esto fue el 18. O el 19. Y estamos hoy a día 3. Ha pasado un huevo. De tiempo. Entonces ya. Pues se acumula. ¿No? Y entonces tendré que hacer una mención. Al tiempo que ha pasado. Sin responder. Y yo. Realmente les agradezco. Porque una persona. Dos personas me dijeron. Más o menos. Pero me dijeron que. Que sí. Que el problema. Es de la otra persona. Entonces. Por enfadarse. Por decirle algo. Y la otra persona. Que es. Que es de psicología. Pues la otra persona. Que es de psicología. A ver. Voy a explicar. Porque me he reído. Iba a decir. El trabajo. Pero he. He pensado. Que si yo el trabajo. Iba a revelar su género. Y no quiero revelar el género. Aunque ya. Diciendo. Que no voy a. Esto del género. Pues ya se sabe. ¿No? Un poco. Pero bueno. Da igual. La tercera persona. Que sabe más. De cerebros. De pensar. Dijo. No. Estoy. 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 Diciéndolo de memoria. Porque hace tiempo. Que no lo veo. Entonces no me acuerdo. Pero. Dijo algo así. La sensación que me dio. Es como que. Que no está mal. Como que yo lo diga. Pero que. La otra persona. Tiene derecho. A sentirse mal. ¿No? A enfadarse. O a que le siente mal. Mi sinceridad. Por así decirlo. Como que. Dos personas. Las sensaciones. Como que dos personas. Como que me apoyaron a mí. O algo así. Y que la tercera persona. Pues estaba en un punto más intermedio. Lo que yo creo que es más. Acertado. Aunque los otros también están acertados. Porque. Una cosa. Quiero decir. Una cosa no quita la otra. Cada persona. Se tiene derecho. A sentirse mal. Por lo que quiera. Pero eso. Y entonces. Pues les tengo que responder. Y. Y eso. Y les tengo que responder. Y ha pasado ya mucho tiempo. Y no sé qué decir. Porque. O sea. En el sentido. De que tengo que mencionar. En plan. No. Siento haber tardado tanto. No sé qué. Y lo peor de todo. Es que he empezado a usar Twitter. Ya llevo un día o dos. ¿No? Desde que vine. Entonces. Quizá también. Tenga que mencionar. El hecho de. Oh. O sea. Claro. Si he vuelto. A tener internet. ¿Por qué he empezado a usarlo? Y no les he respondido. Claro. Yo me pongo en su. En su pellejo. ¿No? En su. En su. En su piel. Y encima que yo. Ayudo a alguien. Poniéndome en su piel. Encima que yo ayudo a alguien. No me responde. Y luego dice. Dice. Bueno. Pero es que no tenía internet. Y bueno. Vale. No. Pero espera. Luego. Yo lo he visto así en Twitter y tal. Y sigue sin responderme. Es cuanto menos. Cuanto menos raro. Ya. Yo lo sé. Pero yo no lo hago malas. Creo. No. No sé. Bueno. A malas de maldad. No. Claro. Es que no sé. No me gusta la palabra ansiedad. Bueno. No es que no me guste la palabra. Pero no me gusta decir que yo tengo ansiedad. O que algo me produce ansiedad. Porque no sé. No me gusta. Pero. Prácticamente es lo que tengo que decir. Lo que me queda. Y es que. Me genera ansiedad. Aunque no me gusta decirlo. Y como no me gusta decirlo. Pues no me voy a decirlo. Así que. Diré. Me cuesta mucho. A veces. Hablar con la gente. Sobre todo porque son cosas así. Pero claro. Y yo qué coño digo. Gracias. Pero es que un gracias es. Si. Alguien piensa como yo. Es que no sé. Es que es. Muy raro tío. Soy una persona. Que se contradice a veces. Y no me gusta eso. Porque me doy cuenta de mis contradicciones. Y no me gusta. Porque es como. Ah. Estoy muy solo. Nadie me habla. No sé qué. Y cuando me hablan. Pues yo no aprovecho. O sea. Yo me quedo callado. Y me da tal. Y no quiero. Y. No sé. Es raro tío. Pero no sé por qué. Pues no. Consigo. Que pase. Pero a mi. A mí me encantaría. Pues poder responderles. Enseguida. ¿Verdad? Pero no sé. No me sale. Les tengo que. Sí que. Me genera ansiedad. Eso sí. Que sí puede ser. ¿Verdad? No el hecho. De hablar con ellos. O responderles. Sino el hecho. De que no. No estén. Respondidos. Esos mensajes. Eso sí que. Me genera ansiedad. Y me genera así. De joder. Y que les digo. Y que no sé qué. Y que tal. Pero ya ha pasado mucho tiempo. Y. Incluso. El primer día que vine. Intenté. Usar Twitter. Sin dar ningún retuit. Ni. Ni. Ni dar señales de vida. De uso. Mejor dicho. Por eso. Porque no se enfadaran. Y tal. Pero es que. Es que no sé qué coño decir. Bueno. Sí sé qué decir. Pero. No sé por qué. No me sale decirlo. No sé. Las palabras. Sé el concepto. ¿No? Que quiero decir. En realidad. Yo creo. Yo creo que me cuesta tanto. Porque. Porque siempre busco. La manera perfecta. De comunicarme. Como tengo tanto miedo. Al rechazo. Siempre busco. Las palabras perfectas. Todo que sea. Perfecto. Tío. De acuerdo. Me acuerdo. Una vez que escribía. A un streamer. Una carta. Y. A una persona de Twitch. Que hace streamings. Y. Le escribí una carta. De cuatro páginas. Por adelante y por detrás. No solo por un lado. No me acuerdo ya. O sea. No sé si eran. Cuatro páginas. O cuatro caras. Creo que eran cuatro caras. Bueno. El caso. Y me acuerdo que. Como era algo importante. Para mí. Primero. Lo escribí todo. En un borrador. O sea. Lo escribí todo así. Como en un cuaderno. En un tal. Y tenía. Como un montón. Así de. No. Esto. Lo tacho. Esta frase. No voy a decir. Porque quiero expresar mi gratitud. Si no voy a decir. Quiero darte las gracias. O. Uy. Es que quiero darte las gracias. Como quiero expresar. Quiero. Y las palabras. Tienen que ser exactas. Y eso. Eso. Eso es lo que más. Eso es. Yo creo que. Una de las razones. Si no. La razón. Por la que. Esas cosas. Esas situaciones. Ocurren. Que es que busco siempre. ¿No? Todo exacto. 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 Siempre. Desde pequeño. He sido muy. Muy lento. Y muy. Como perfeccionista. No es que busque la perfección. Pero sí que. No sé. Soy muy lento. No sé. Soy muy lento. Entonces. No sé. No sé. Quizás sea un cúmulo de cosas. Pero es eso tío. Y tú. Tú ves el borrador ese. Ya no sé. Ni si. Si. Si existirá siquiera. No sé dónde estará. ¿Verdad? ¿Existirá eso? Tendría que buscarlo. Yo diría que no. Que eso ya se tiró. Pero no sé. No era el caso. Que eran así. Un montón de páginas. Y todo en plan. Bueno. Todo no. Pero. Varias partes. Así. Rotas. Tal. Y luego. De alguna cosa. De algún párrafo. O alguna tal. Volví a escribirlo entero. Como un borrador. De un borrador. ¿No? Es que es increíble tío. Y. Y cuando. Voy a poner así. Tweets. De. A personas cercanas. No a. No a un extraño. Que también. A los extraños también. Pero. Como me da un poco igual. Pues digo. Si no me entiende. Pues. Que se joda. Borro el mensaje. Y ya está. Pero. Cuando escribo así. Y por Whatsapp. Y todo tío. A. Como amigos. O conocidos. O lo que sea. O a gente que admiro. ¿No? Que quiero. O que quiero tener una buena relación. Con esas personas. Si que cuido mucho. Al. Al. Al detalle tío. Todo. Lo que digo. Cada palabra. Cada coma. Cada punto. Todo. 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 Todo tío. Todo. Y no me gusta eso. Eso es malo. Porque. Porque lo único que hace. Es que no escriba. Nada. A nadie. Básicamente. Pero bueno. La alternativa. Dice. ¿Por qué no hacer lo contrario? Pues. Obviamente. Si pensase que lo contrario. Es mejor. Pues lo haría. Pero es que la alternativa es. Escribir algo. Mal. Que no sé. Que no me entiendan. O que entiendan otra cosa. Completamente diferente. Y luego tener que. No rectificar. Sino. Dar explicaciones. No. Pero a esto me refiero. Y a esto me refiero. Entonces. Uf. Es muy complicado. Tío. Mucha. No sé si ansiedad. O cansancio. O lo que sea. Tío. Pero. Uf. No me gusta. Tío. Pero bueno. Tengo que hacerlo. Y ya está. Y no sé. Y. Es que no queda otra. Bueno. Lo que más me jodería de todo. Es que esos mensajes se quedasen sin. Sin responder. Porque joder. Joder. Gente que he pedido ayuda. A alguien. Vosotros. ¿Qué pensáis? ¿No? No sé qué. Coño. Y se han molestado en pensar. En no sé qué. En ponerme esos. Escribirme. Tal. Joder. Qué menos. Qué menos que yo. Responderles. Ya está. Qué menos. Y así. Con muchas cosas. Con todo. Tío. Con todo. Todo me parece un problema. Todo me resulta un problema muy grande. Ya eso lo digo siempre. O muchas veces. Que vivir me cuesta muchísimo. Tío. Me cuesta muchísimo vivir. Todo me resulta un gran problema. O. No un problema. Pero. Que cuesta. Que todo cuesta mucho. No sé por qué. Quizá. La falta. Experiencia. No. Como si. Te cuesta levantar. Unas pesas de 100 kilos. Pues porque no lo haces todos los días. Si todos los días entrenases. Para levantar pesas. Entonces te costaría menos. Pues probablemente. Bueno. Pues es un buen sitio para dejarlo. Pues ya me aburro. Ya. Ya he hablado. Ya he hablado muchas cosas. Está así como una. Una sensación intranquila. No es agradable. No me he puesto a hablar. Al final es lo que pasa. No quiero hablar de mí. Que no quiero hablar de cosas malas. Pues. Por ser lo que pasa. Pero es que no sé de quién más hablar. Si no hablo de mí. ¿De qué coño hablo? De mi opinión. De la política. Eso también es mío. ¿No? Bueno. Tú que sé. Podría hablar de eso. No de eso en concreto. Pero si no. De opiniones. Mías. Sobre algo. Quizás es menos personal. ¿Qué opinas de Trump? ¿O qué opinas de Joe Biden? Pero es que no me interesa hablar de eso. No. ¿Qué opinas? Es que no. No sé. Lo escribía también. ¿No? En el diario ese. Es la especie del diario. Eso que tengo. Que de las primeras páginas. Es que tenía. Así como que. No sé. Como que no sabía de qué hablar. Y decía. Ah sí. Decía. No me sale hablar de nada. Si no me preguntan. Y luego. Me puse a escribir un montón de cosas. Y probablemente. Pues. Está igual. Pero sí que es cierto que. No hablar de nada. Sino de opiniones. Y de cosas. Si no me preguntan. No. No me sale hablar. No me sale hablar. De una manera natural. De eso. ¿Qué opino? Pues sí. Sobre todo. Porque mis opiniones. Son muy generalizadas. Pues Trump. Trump. Mal. Porque. Odiar a los negros. Mal. No. Pero Trump no odia a los negros. Ya. Pero. Nos entendemos. Lo que me refiero. ¿No? Hacer cosas malas. Está mal. Y hacer cosas buenas. Está bien. Eso es lo que pienso. De Donald Trump. Y de todo. Es que no sé. ¿Qué opinas de Trump? Joder. Es que es una. Una. Pregunta muy generalizada. Pues. Algo más concreto. ¿No? ¿Qué opinas de que Donald Trump. Tenga coronavirus? Pues. ¿Y qué voy a opinar de eso? Pues nada. Pues que tiene coronavirus. Pues ya está. A ver. Más concreto todavía. ¿Qué opinas? De que Donald Trump. Tenga virus. O sea. Sí. El virus. Y haya gente. Que se alegre. Eso sí. Ya es más concreto. Y de eso sí que puedo hablar. ¿Qué opino? Pues que opino que me parece mal. Que la gente se alegre. Bueno. No. No me parece mal. Perdón. ¿Cuál era mi opinión? Se me ha olvidado ya. Era algo así como. Ah sí. Ah sí. No, no. Yo no opinaba de los que eso. Yo. Mi opinión era. Sobre las personas que se quejaban. De las personas. Que deseas. Que es. Joder. Las personas que se quejaban. De la gente que se alegraba. De que Donald Trump. Haya tenido el virus. Ese. Esa es mi opinión. Y mi opinión es. O sea. Sobre eso es mi opinión. Y mi opinión es. Que me parece mal. Que la gente se queje. De que. La gente se alegre. De que. Pues eso. Tenga el virus. ¿Por qué? Pues no me parece. A ver. No es que me parezca mal. Pues tú enfadate de lo que quieras. ¿No? Pero. ¿Por qué decir? Esa gente sale. No. ¿Por qué no hay? ¿Qué tal? Pues toda esa gente. Cuando se pone enfermo. La otra persona. Pues se ríen de él. Como eso de Hillary Clinton. ¿No? Que decía Donald Trump. Y luego el Ben Shapiro. Shapiro. Ben Shapiro. También. Pues lo mismo. O sea. Había como. Hay una captura. Así. Que he visto yo. Que se ríen. Que me da igual. Tío. Es que me da igual. Es que no me importa una mierda. Tío. Que tú te alegras. Pues yo que sé. Alégrate. A mí que me cuentas. Es normal. ¿No? Si alguien te cae mal. Pues deseas que muera. Bueno. No tanto. Pero si alguien te cae. Muy muy. Muy muy mal. Pues es normal. Que quieras. Que le pasen cosas malas. Eso es. Algo lógico. Algo común. ¿No? Esto es de la gente que se queja. Pues no entiendo muy bien. De que se queja. De que hay que. Respetar. Ya. Yo también pienso que no. Yo pienso como ellos. Yo pienso que no habría. Que desear la muerte. A los políticos. O a quien sea. Por una parte. Quiero decir. Por otra. Me da igual. Porque es algo que. Que no. No sé. No va a ningún lado. No. No trasciende a ningún lado. No sé cómo explicarlo. Pero es por eso no doy opiniones. Porque no me importa tanto. Como para. Hacer todo ese esfuerzo. ¿No? De pensar y de comunicarme. Y de todo. Además que me. Cuando me expreso. Me expreso mal. Entonces probablemente. De lo que pienso. A lo que he dicho. Haya una diferencia. Relativamente grande. Y con esto que acabo de decir. También. Con lo de Trump. Quiero decir. Si tú. Yo leo. Ah. Venga. Ánimo al virus. ¿No? Como me dijo. Quien lo dijo. No sé. Una cuenta de Twitter. Desde aquí. Mandamos todo nuestro apoyo. Al virus. Pues vale. Y si. Está. Está claro. Que se intenta hacerlo gracioso. Pero. Pues vale. A mí es que. Ni me va. Ni me viene. Y otra gente dice. Uy. Qué mal es eso. Porque es muy feo. Pues. Vale. No sé. Es feo. Sí. Pero si odias a alguien. Tanto. Tanto. Pues es normal. Que quieras que muera. Ya está. Es que no hay mucho. Mucho que opinar. Sobre eso. Y todas mis opiniones. Casi todas mis opiniones. Sobre todas las cosas. Son así. Hay una. Tengo una. Mira. Así que me acuerde. Solo tengo una opinión radical. Que es sobre el señor de los anillos. Si piensas que el señor de los anillos. Es malo. O no te gusta o tal. Eres gilipo. Y has perdido. Y ya está. Y punto. No. No tiene más. Más que hablar. Eres tonto. Ya está. No me importa lo que digas. No me importa lo que hagas. No me importa quien seas. Eres tonto. Ya está. Hasta mi opinión radicalizada. Ya está. Se acaba ahí. No necesito argumentarlo. ¿Por qué? Porque es verdad. Tío. O porque es así. Yo he decidido que sea así. Yo que sé. Hablar de opiniones es malo. Porque es difícil. Hay que expresar muy bien lo que piensas. Por lo que opinas. Mejor dicho. Es muy difícil eso. Sobre todo. Si no estás debatiendo. Debatiendo con alguien es más fácil. Porque puedes decir. No. Pero tal. Pero tú. Pero yo. Pero tal. Y si tú te vas por las ramas. Pues te puedes decir. Mira. Pero te estás yendo por las ramas. Y yo. Ah. Pues es verdad. Te pueden dar un contrapunto. Así. Así me resulta más fácil. Y entretenido. Sí. Así no me importa. Pero de yo ponerme a dar opiniones aquí. En plan podcast de opinión. Que coñazo tío. Trump. Tiene virus. Pues bien por él. O mal por él. No sé. No me importa. Y hay gente que se alegra. Pues vale. Y hay gente que se queja de los que se alegran. Pues vale. Y hay gente que se queja de los que se quejan de los que se alegran. Pues vale. Pues a mí me parecen todos tontos. ¿Qué quieres que te diga? No me parece todos tontos. Pero me parece una tontería. Eso sí. Eso sí que es cierto. Me parece una tontería. Si tú quieres decir. Ah. Ojalá. Se muera. Pues. Pues como con mil millones de políticos. Y mil millones de. No amenazas. Amenaza es diferente a deseo. O sea. Y sobre todo. Si tú lo publicas para ti. O lo publicas en plan. Ojalá te mueras tú. Entonces ya es diferente. Y joder. Y memes. Pues estaba claro que iban a suceder. Tío. O sea. Estamos en 2020. Estamos en internet. En Twitter. ¿Qué coño te esperas tío? Es que la gente ya solo se alegra. Solo para hacerme. Por poder hacer memes. No por otra cosa. Estoy seguro que hay gente que se alegra solo. Por el meme. Jajajaja. 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 Eso es cierto. Imagínate que se muere. ¿No? Donald Trump. Mira. Yo. Lo pienso siempre. Yo. Si fuera estadounidense. Votaría a Donald Trump. 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 Y dice. ¿Por qué? Yo te lo explico. Primero que probablemente no le votaría. Pero yo digo que le votaría porque me hace mucha gracia. O yo pienso. Mejor dicho. No digo. Pienso que le votaría. Pero. Me gustaría votarle por una. Razón muy específica. Por dos. Una. Porque es gracioso. A mí no va el Trump. Trump. Me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia. Es así tío. Cuando dice. México. Voy a hacer una pared. Y México va a pagar por ella. Me hace mucha gracia. Luego. Las cosas que hace. No me hacen tanta gracia. De algo. Las cosas esas de. Pues de. Yo que sé. Estas cosas que puso. ¿No? Ahí en las fronteras. Que gritaba a los hijos de los padres. Eso no. No tiene ni puta gracia. Pero bien es verdad. Que eso pasa con todos los presidentes. Porque. Obama. Que era el super guay. Pues también. Que sí. Hacía. Bombardeaba. Muchas cosas. ¿No? De las bombas. Siempre se dice eso. Que no sé si será verdad o no. Pero. Que diré. Es Estados Unidos. Estados Unidos. Pongas a quien ponga de presidente. Tiene que hacer algo malo. Porque es Estados Unidos. O sea. Tiene mucha mierda encima. Y esa mierda solo se puede. Soportar. Haciendo más mierda. Y ya está. Pero luego. Lo que dice. No se duele al Trump. Me hace mucha gracia. Es como. Como Rajoy. ¿No? Rajoy. Pues yo no estaba de acuerdo. Con algunas cosas que hacía. Pero me hacía mucha gracia. Tío. Sus frases. Mira. Rajoy. Es. Es. El ejemplo perfecto. De la frase de. Otro vendrá. Que uno te hará. Tío. Cuando estaba Rajoy. Todo dirá. Oh mira Rajoy. Qué malo. Mira no sé qué. Ahora. O al menos yo. Ahora. Veo el panorama político actual. Que es prácticamente. Al borde de una guerra civil. Y digo. Joder. Que bien estábamos con Rajoy. Que decía una frase. Nos echábamos unas risas. Robaba. No sé cuántos miles de millones de euros. No él. Sino todos. Pero. Oye. Estabas unas risas. Ahora tío. Parece que va a estallar una guerra civil. Tío. Yo no digo que sea ni malo ni bueno. Pero. No sé. Da miedo. No se está tranquilo. Como el niño ese de las piscinas. Con Rajoy. Lo mejor de todo es la tranquilidad. No hay fachas. Ni rojos. Ni. Como en otras. Como en otros países. Hay mucha tranquilidad. Pues eso. Y la segunda razón. Por la que votaría Trump. Trump. Es. Es. Es una razón muy difícil. Y políticamente incorrecto. Pero políticamente incorrecto. De verdad. No como esa gente que dice. Soy políticamente incorrecto. Y luego es gilipollas. ¿No? Esto es políticamente incorrecto. De verdad. Por lo menos eso creo yo. Quizás sea gilipollas también. Pero la segunda cosa sería. Para presionar. ¿No? Más al pueblo estadounidense. O al mundo en general. ¿No? Porque Estados Unidos. Pues abarca mucho. Mucho. Y como presionarles más. Para que explote. Y para que haya una revolución. Y porque eso mola. Es divertido. Aparte de ser divertido. Pues existe la posibilidad. Por pequeña que sea. De crear. Un nuevo sistema. O un sistema. Un poco menos parecido. Al que hay. Que no es. No es muy bueno. Que digamos. Y eso siempre mola. Está bien. El otro día lo pensaba. ¿No? Es como. Como un sitio lleno de explosivos. Que hace mucho. Bueno. Como un sitio. Sí. Un sitio lleno de explosivos. Por ejemplo. Que si hace mucho calor. Mucho calor. Mucho calor. Hace tanto calor. Que no permite. La vida. ¿No? Que todo ser vivo. Muere. En ese calor. Porque. Es muy malo. Malo. No sé qué. Pero. No hace tanto calor. Como para que los. Explosivos. Exploten. Y ya está. ¿Has visto que listo soy? Entonces yo votaría Trump. 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 Para. Que. Los explosivos. Para que. Subiese la temperatura. Y los explosivos. Explotasen. Y así. Pues. Se destruyera toda la casa. Que hay. Que es el sistema. Por ejemplo. Y si hiciese una nueva casa. Que. Probablemente. La nueva casa que se hiciera. Sería igual o peor. Pero. Pero. Existe la posibilidad. De que. La casa. Esto sigue grabando. A través. Asistente. Descarte esto. Correo 1. ¿Qué estaba diciendo? Así. Pues eso. Que existe la posibilidad. De que se cree. Una casa. O sea. Un sistema. Más bonito. Que el anterior. Y. Pues eso. Dicen. Decía. Mi padre una cosa. Que dicen. Como han dicho algo así. Bueno. Yo no. No me lo sé. Literal. Pero. Porque es. Así. Muy poético. Que era como si. Si. Con 20 años. Bueno. Si de joven. No. No luchas por la revolución. No tienes corazón. Es idea de mayor. Sigues pensando en eso. O sigues luchando por eso. Es que no tienes cerebro. Algo así era. Algo así. Y a mí no me gusta ese dicho. Pero. Sí que es cierto. Que. Si no lo tomas literal. Pues sí que está bastante acertado. ¿Por qué? Digo sin tomarlo literal. Quiero decir. Si. Si vienes a decir. Que los jóvenes son listos. Y los mayores tontos. No. Pero sí que es cierto. Que cuanto más. Mayor eres. Pues más. Cansado estás. Y menos. Menos. Energía tienes. Para luchar. Eso es así. Y ya está. Y no se puede discutir eso. Porque eso es así. Y punto. Que hay gente que lucha más. Y tal. Sí. Yo no digo que no. Pero una cosa. Es luchar o no luchar. Y otra es luchar. Menos o más. Y es verdad que cuando te hacen más mayor. Estás más cansado. Pero no solo es luchar ideológicamente. O lo que sea. Me da igual. Para todo. Físicamente. Por lo mismo. Cuanto más mayor te haces. Pues más. Menos energía tienes. Menos fuerzas tienes. Pero es así. Eso es. Eso es algo natural. De la naturaleza. Eso no es una opinión. Eso no es debatible. Salvo con. Con un algo científico. Que digas. No. Pues mira. Pues hemos descubierto. Que las células. Cuanto más creces. Más poderosas se hacen. Y lo único que cambia. Es que. Eres más listo. Y como eres la más listo. Quieres hacer menos ejercicio. Bueno. Ese es la única debate. Que podría haber. Que no. Lo hay. Porque no es así. Porque las células envejecen. Y ya está. Y entonces tienes menos de todo. Y ya está. Y ya está. Y no se puede debatir. Y ya está. Punto. Fin. Punto. Toma por culo. Siguiente tema. A ver. ¿Qué hora es? Una hora y media. Muy bien. 37. Podría dejar. ¿Te imaginas que llegó a las 8 horas? No. Ya no me lo imagino. Bueno. Sí me lo imagino. Sí. Sí puedo imaginármelo. Pero no. No quiero hacerlo. Pero quiero acabar el vídeo bien. ¿No? El vídeo. El audio. Lo que sea esto. Voy a hablar del rol. El rol es algo que me gusta mucho. Pero desgraciadamente no lo practico. Pero es algo que me gusta mucho. Hay un señor. Persona. Voy a decir su nombre. Porque como no es nada malo. O bueno. O sea. Como no es nada mío. De mí. Que me. Que no tiene que ver conmigo. Pues lo voy a decir. Que hay un señor. Que veo. Que se llama. ¿Cómo se llamaba? Víctor Romero. O algo así. Que le conocí por una raíz. Que yo. Mira. Esto es gracioso. ¿No? Yo le dije. Él juega a Tarkov. Y yo una vez. Yo lo conocí. Por una raíz. Y yo se lo dije una vez. Estoy conocido por una raíz. Pero yo me refería. A una raíz. De Twitch. En plan. Que yo estaba viendo a alguien. Y ese alguien. Raideó. O hosteó. Como. No era un host. Era una raíz. Pero. En ese estilo. A eso me refiero. Raideó. Con su canal. Al canal de Víctor Romero. Y Víctor Romero. Pues estaba. Yo que sé. No me acuerdo. Lo que estaba haciendo. Y yo ya le conocí. Alguna vez la había visto. Y tal. Y me suscribí. Y yo le dije una vez. Ah. Te conocía a través de una raíz. Y él se pensó. Que era. A través de una raíz. De Tarkov. Y dijo algo así. Como. Anda. Así que. Tarkov también trae. No sé qué. Ah. Pues hace mucho que no juega Tarkov. No sé qué. Y yo no dije nada. Porque había mucha gente. Hablando. Y tal. No sé qué. Y ya. Pues tal. No era. No era el momento. Pero. Pero eso. Y siempre lo tengo ahí. Y algún día se lo quiero decir. O quiero que se resuelva ese. Bueno. No es que quiero ser. Pero lo tengo ahí. Y no se me va de la cabeza. Vaya. Y eso. Y. Pues eso. Y. Y me enteré. Pues que esa persona. Bueno. Eso no. Yo sabía que. Pues era. Hacía así. Cosas de rol. ¿No? Es un canal de Twitch y tal. Pero lo que no sabía. Es que tenía una editorial de rol. Y entonces pues compré. Voy a resumir. Compré un juego suyo. Que se llama. Bueno. Que no es suyo. Que es. Editor. ¿No? O. No sé lo que hacen las editoriales. Publicó. Como se diga. Que se llama. Liminal. Y compré la edición más especial de todas. Que era 80 euros. No sé por qué. Pero lo hice. Y ahora hay otra. Que es. John Carter de Marte. Y también quiero comprarla. Y quiero la más cara. Tampoco sé por qué. Pero es así. Yo creo que es algo de eso. De marketing. De que juegan con mi cerebro. Y me engañan. Porque es. Son ambas ediciones. Ediciones que nunca se van a volver a. A hacer. Ni nada de eso. O sea. Son exclusivas. De la preventa. Y de eso. Entonces yo creo que es algo de eso. Como de baiteo. Que soy baiteado. Pero. No me importa. Como. Me gustan esas cosas. Ya está. Pues eso es lo que. Tengo que hablar de rol. Que tengo que comprarme. El John Carter de Marte. Pero aún no lo he hecho. Y no sé si me lo voy a comprar. Quiero comprármelo. Pero no sé si lo voy a hacer. Y ya está. Y bueno. Ya no se me ocurre. Hablar más. Quizá. Ahora lo está pensando. Mientras hacía el vídeo. Y quizá sí que lo suba. Sí que lo acabe subiendo a YouTube. Ahora mismo. Cuando acabe. Porque. Pero no por nada. Sino porque sé que una hora y cuarenta minutos. Mira. Nunca digas nunca. ¿No? Pero. Nadie. Nadie se lo va. Nadie se lo va a ver. Enteros. Al menos. Aunque. Lo mismo que he dicho. Nunca digas nunca. Sí que tengo por ahí algún que otra persona. Que. Que está suscrita a mi canal. Que. Creo que sería capaz de verse la hora y cuarenta y dos. Pero bueno. Quiero pensar que no. Entonces por eso lo subo. Porque. Pues pienso que nadie se lo va a ver. Entonces pues. Es divertido. O quizá lo subo. Y me pasa como en el último vídeo. ¿No? Que lo subo. Y a los varios días dije. ¿Por qué esta mierda está subida aquí a mi canal? Y lo puse así en oculto. Así que si estás escuchando esto. Hostia. Claro. Pero si lo digo al final. Puedes ir al final. Y escucharlo. Y no. Ajá. Eso es trampa. No. Tendría que haberlo dicho por el medio del vídeo. O. Ahora hago otras dos horas de vídeo. Y entonces así. Pues se quedaría como en la mitad de vídeo. Nada. Pero ya no me apetece a seguir hablando. O sea. No tengo nada más que decir. Quizá. Joder. Que soy yo. Quizá un tema de. Para concluir. Este. La charla. Pero. Pero. Pero nada más. Luego me lo iré. Yo. No sé si lo voy a oír entero. Supongo que sí. Porque como no tengo nada mejor que hacer. Y me oiré la voz y tal. Y si hago otra de estas cosas. Que no sé si lo haré. Pues quizá ella regule mi voz y hable así. Y diga. Hola. Soy León. Estamos aquí en Radio Futuro. Y eso. ¿Cómo se llamaba la radio esa de Fallon Tread? Radio Futuro. Futura. No me acuerdo. Estoy cansado. Tengo sueño. Al final el vídeo este me va a hacer dormir. Pues eso. Que ya me escucharé. Como no me he regulado la voz. Pues ya. Miraré que voz tengo. Que tono. Que tal. Si es agradable o no. Y si eso. Pues lo arreglo para el siguiente coso. Y si no. Pues nada. Y al final esto. Me acuerdo del principio. Al final esto era por hablar a los tíos esos. Que ni siquiera eran españoles. El servidor ese. Que dije de Discord. Ni siquiera eran españoles. O en español. Quiero decir. Era. O sea. Nos comunicábamos en inglés. No. Y era un poco. Pues fantaseaba con eso. Con que yo. Puséis un vídeo. Y entonces ellos los escucharan. Entonces así me comprendieran. Me entendieran. Y entonces ahí ya. Pues. Cuando entendían. Quién soy. Y lo que. Quiero. ¿No? O sea. No lo que quiero. Pero que no. Eso. Como que hay más confianza. Entonces ya sí. Me atrevería. Ya a hablar otra vez con ellos. Y tal. Y no sé qué. Pero. La fantasía. No es la realidad. Por suerte. O por desgracia. Aunque unas veces. Una supere a una. Y la otra supere a la otra. Y poco más. Tengo que decir. Por decir. Podría ahora decir muchas cosas. Pero ya. Me viene a la mente. Las palabras de Frank. De la jungla. Siempre dice. La vida es una mierda. Una mierda maravillosa. Siempre que lo escucho. Como que. No estoy muy de acuerdo. La verdad es que no puedes estar muy en desacuerdo. Una gran parte de razón tiene. Aunque a mí no me guste la frase. Ni este. Así y tal. Pero es que. Al final. Es un poco así. Bueno. Damas. Caballeros. Demás. Personas. Entes. Marcianos. Quizá. Fantasmas. Seres de otras dimensiones. Señores del futuro. Quizá. Esto alguien lo escuche. En el año 3000. ¿Quién sabe? No. En serio. ¿Quién sabe? Mira. Voy a hablar de eso. Para terminar. Muchas veces pienso. ¿Cómo será esta era. En el futuro? O sea. Dentro de mil años. O dos mil años. O tres mil. No me pregunto. ¿Cómo será? El futuro. Si no sé. ¿Cómo será? Esto. El presente. En el futuro. Porque yo sé. Cómo es el pasado. O mejor dicho. La percepción. Que tenemos del pasado. Y sé que. Pues en Roma. Pues hay un pensamiento. De cómo eran las cosas. Y tal. Y no sé qué. Y los. Y sé que. El Miguel Ángel. Pues fue. Pues es. A día de hoy. Guay. Y se le ve como. Un. 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 Gran. Pictor. Y un gran. Escultor. Bueno. No sé si pintaba. Miguel. Miguel Ángel. Da Vinci. Sí. Bueno. Esa gente. Que eran grandes artistas. Grandes. Grandes seres humanos. ¿No? Que han trascendido. Ya. Al. Todo. Y se le ve como. Oh. Guau. La Mona Lisa. Guau. Da Vinci. Miguel Ángel. Guau. Así como algo. Gigante. ¿No? Como. Casi como si hablas de Jesucristo. Y me pregunto. No. No. Yo no. Digo. Que yo vaya a ser Miguel Ángel. O Da Vinci. O lo que sea. Pero me pregunto. ¿Cómo se verá esta época en el futuro? Porque ahora tienes. Porque. Por ejemplo. Yo. A alguien de. De hace 500 años. O de mil. Hace mil años. Yo no puedo. Saber. Que decía. Que pensaba. Que tal. Pero hoy en día. Está todo guardado. Y puedes ver. Lo que pensaban. La gente común. La gente normal. La gente como tú. Y como yo. O bueno. Quizás como tú no. Porque tú seas alguien muy famoso. O yo. Sea alguien muy famoso. Pero al menos yo ahora. No soy famoso. Entonces. Como alguien como tú. O como yo ahora. O como tú ahora. Quién sabe. No. Pero. Hablando en serio. Te pregunto eso. Eso sí que es cierto. Que antiguamente. Pues se podía escribir. Y alguien podía. Escribir un diario. Y tal. Pero yo no. Tengo que investigar eso. Porque yo nunca he visto. Así. Un famoso. Nada. La de un diario. De hace 500 años. O 1000 años. O de una persona. Tal. Que no era nadie. Una persona común. Y como veía. Esa persona. No la realidad. Sino. Esa época. Porque yo sé como. Yo. Y el resto de personas. Vemos. Esta época. Pero no sé. Como esta época. Se va a ver. En el futuro. Y como. Y que va. A trascender. Y que se va a olvidar. Y que cosas. Sabes lo que. Lo que quiero decir. Entonces. En eso pienso mucho. Entonces a veces eso. Imagino. Imagino. Alguien. Quizá. Dentro de mil años. Me estará escuchando. Y habrá que escucharme. Pues. Como. Como esas películas. ¿No? Que vemos ahora. O esas. Más que películas. Imágenes. Un vídeo. Que vemos. De la época. De hace mucho. Quiero decir. Que primero. Pues se tuvieron. Que pasar. De esto. De film. De este. A VHS. Bueno. Antes de VHS. Pues también. Había más cosas. Pero ya no las sé. De VHS a DVD. DVD a no sé qué. A disco. Luego de disco. De este. De hard disk. Como se llame eso. Disquete. Eso. De disquete a tal. Y luego a un archivo. Y luego a otro. Y luego a MP4. Y luego tal. Entonces. Pues eso. Me pregunto. ¿Qué será de mí? En el futuro. Al fin y al cabo. Esa es la pregunta. Serviré. ¿Habré servido de algo? Quizá en el futuro haga cosas más grandes. Quizá no. Quizá aunque no haya servido de nada. ¿Se notará mi presencia? ¿O será menos que un grano de polvo? Yo sé que la gente de hace 500.000, 2.000 años. Gente común. No se nota la presencia. Puede que tenga presencia. ¿No? Porque quizá yo que sé. Una persona que no era nadie hace mil años. Pues era el antepasado de. De alguien famoso hoy en día. Pero. La cosa es que no lo sabemos. Entonces no lo notamos. No percibimos. No notamos la presencia. No conocemos. No sé qué palabra estaba diciendo. Creo que no lo sé. Pero eso. ¿Se habrá notado mi presencia en el futuro? Yo sé que. Un carnicero. Un pescadero. Un pescador. Perdón. De hace mil años. Que se dedicaba a pescar en Galicia. Y luego vendía. O a recoger de esto. Tiene una palabra. Pero no me acuerdo. Que es muy famoso. Ahí en Galicia. Bueno. No me sale. Lo que sea. El caso. Que yo sé que. Eso no. No tiene repercusión. Bueno. Que puede tener repercusión. Pero yo no. No la noto. Pero por qué. Por eso mismo. Porque no se ha guardado. No se ha almacenado. No se ha grabado. Nada de su vida. Ni de nada. Entonces yo me pregunto. El día de hoy. Se graban. Se guardan. Las vidas. De todas las personas. O prácticamente todas. Y digo yo. Y esas vidas. ¿No? De gente. De la gente normal. La gente común. En el futuro. Pues. Ya no digo yo. Sino cualquier otra persona. ¿No? Eso se habrá guardado. Se habrá perdido. Se habrá guardado. Unos. Unos. Unos pocos. Extractos. Y de eso. Se habrá generalizado. No sé. ¿Qué será? Mira. Este es un vídeo. Que lleva. En la familia. Diez generaciones. ¿No? Como algunos. Yo sé. Anillos. ¿No? Que se dice. Este anillo era. De tu tatarabuela. Y no sé qué. Lo guardarán. Los vídeos. Mira. Un vídeo. De tu tatarabuela. De tu tatarabuelo. No sé. No sé. Pero me resulta muy curioso. Y fascinante. Me encanta. Pensar en estas cosas. Me fascina. Es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Así que. Dicho esto. Muchas gracias a todos. Porque al final. Lo único. Que queda. Es dar las gracias. A las personas. Que me han escuchado. Porque al escucharme. Al escucharme. Pues me. Me dan vida. No a mí. No a mí. De ahora. Pero si no. A las. Si no. A las palabras. Aunque tengo que decir. Mira. Bueno. Mira. Había quedado muy bonito. ¿No? Con él. Con las reflexiones. A de antes. Así que. Lo voy a dejar así. Muchas gracias. A todos. Por haberme oído. Por haber compartido. Vuestro tiempo. Conmigo. Y nada. Aquí me despido. Un abrazo a todos. Y cuidaros.